Mi nombre es Abel Coctiño y estamos aquí donde es el área educativa del Museo Regional de Chiapas. Y bueno, el día de hoy vamos a enseñarle los pasos a seguir para obtener estos productos, estas máscaras. Vamos a ir enseñando poco a poco cómo se va desarrollando esta técnica del barro crudo, con moldes, para que finalmente el público que nos visita ya viene y decora estas figuras y se lo lleva como un recuerdo muy simbólico aquí de lo que ofrecemos en este departamento de servicios educativos para el público que nos visita. El primer paso es el barro que se trae de las tejerías, que viene en forma de pequeños grumos o piedras de barro. Se comienza a colar en un cernidor, el cernidor tiene que ser delgado también para que quite impurezas y nos permite al momento de colocarle el agua para hacer ya la plastilina de barro, ya tenga más maleabilidad, se pueda trabajar más de una manera como una plastilina, le va dando esa agilidad del barro para poder dejarlo caer en un molde de yeso y el molde de yeso ya va afinando la figura que queramos. Puede ser el rostro de pacal, un felino, hasta un colibrí, se pueden manejar diferentes figuras. El barro tenía una función desde para almacenar en forma de vasijas o platos, almacenar semillas, maíz o ahí ellos guardaban o almacenaban maíz para fermentar también alguna bebida alcohólica o algo así, para rituales ceremoniales. El barro también tenía una función en cuanto a que pudo haber sido medicinal. Una persona con fiebre, si se le ponen las plantas de los pies, le beneficia, le baja el calor del cuerpo. Museo Regional de Chiapas